El equipo de atletismo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico dominó las justas de atletismo del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria 2023. Tuvimos un dominio completo desde la Campo Traviesa, como fueron los relojes, la y la justa. Tuvimos una unión entre equipos, no todos somos del mismo recinto, pero nos sentíamos como familia, como si estuvieramos entrando todos los días. Y estuvo súper bueno, lo que fue gozarnos, disfrutar y así mismo también competir a un nivel extremadamente duro, estuvo bueno. Al sentir el apoyo de todos los compañeros, entrenadores y familia, es un momento donde le da fuerza a uno y valentía para poder correr, salir a correr fuerte. La Inter ganó la competencia de atletismo femenino con una diferencia de 38 puntos, terminando en la primera posición con 240.50. Mientras, en la categoría masculina, derrotaron a la segunda posición con diferencia de 78 puntos, terminando con 253. En las justas 2023, la atleta Ninoska Rosa revalidó como la campeona nacional en la competencia de salto alto. La preparación fue más mental que física, era ir positivo con todos esos percances que tuvimos esta temporada, percances de salud, lesiones. Era más bien mantener el positivismo y esas ganas de querer otra vez ser la campeona y dejarles saber de qué estamos hechos. Por su parte, el atleta Andy Preciado, usualmente, participa en el evento de Decathlon. Esta vez participó en los eventos de lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y salto alto. Pues me habían mencionado cómo estábamos en el puntaje y me dijeron, mira, necesitamos que ayude en esta ocasión, que cambiemos las vallas. Y pues yo acepté el reto. Fue un poquito incómodo al principio, ¿no? Porque no había entrenado esa prueba. Porque mi prueba fuerte es las vallas, pero asumí el reto y se dio el resultado y pudimos quedar campeones. Gracias a sus campeonatos en las justas de atletismo, la Universidad Interamericana se llevó también la Copa Global del Festival Deportivo de la LIFE 2023 con una puntuación de 911. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Federico López.